¡Patrulla canina al rescate! Elige un lugar al que ir ¡Entramos en acción! ¡Perfecto! ¡Bien hecho, cachorro! ¡Genial! ¡Volviste! ¡Vaya aventura! ¡Aquí vamos! ¡Lo lograste! ¡Es una superchuche! Toca para comértela Cuando tu cachorro come un superchuche, puede ir muy rápido Mira! ¡Una barrera de rocas! Apuesto a que puedes destruirla con tu lanzador para despejar el camino ¡Ups! ¡Brea pegajosa! ¡Lávala antes de que deje manchas! ¡Perfecto! ¡Bien hecho, cachorro! Este Triceratops quiere ayudarnos a recolectar cristales para el Centrodino ¡Vayamos a dar una vuelta! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Termina! ¡Impresionante! ¡Le ganaste a un Triceratops! ¿Quieres enfrentarte a otro? ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Termina! ¡Oh, asombroso! ¡Le ganaste a dos Triceratops! ¿Puedes ganar el concurso? ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Termina! ¡Guau! ¡Le ganaste a los tres Triceratops! ¡Se divirtieron muchísimo! ¡Ladiesimo! 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 ¡De acuerdo! Recorre el volcán para recoger cristales. ¡Puedes romper las rocas para encontrar más! ¡Vamos! ¡Bien hecho! Terminaste a tiempo y encontraste un tesoro. ¡Conseguiste dos estrellas! ¡Ahí está! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¿A dónde quieres ir? ¡Vamos! ¡Maravilloso! ¡Oh no! ¡Se cayó el puente! ¡Tendremos que repararlo! ¡Busca tablones de madera y tráelos aquí! ¡Sí! ¡Encontraste tablones! ¡Tráelos a la plataforma para construir un puente! ¡Bien! ¡Busquemos más tablones para extender el puente! ¡Buen trabajo! ¡Construyamos ese puente! ¡Fue asombroso! ¡Sólo falta una pila más de tablones para terminar! ¡Perfecto! ¡Naciste para construir! ¡Crucemos el puente! ¡Pensá la respuesta a esta no volviendo para tapar, jazada! ¡Y pija la foto! ¡Hasta que se viva el puente, Zb! ¡No! ¡Excelente! ¡Vino Chase! ¡Increíble! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela!